¡Feliz día a día! ¡Dónde nos encontrás! Bienvenidas a una nueva emisión de Expertas TV, el único espacio de encuentro en la televisión de las expertas en ahorro. Un momento ideal para compartir tips de ahorro, entrevistas, recetas de cocina y todo lo que hay que saber sobre Día, el supermercado que elegís todos los días. Con ustedes, nuestra conductora experta, Jimena Monteverde. ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? ¡Ay, me vine así, divina! Bienvenidas a Expertas TV, el programa de Supermercados Día, que todos los sábados te sorprende con algo nuevo. Tenemos de todo, Popochi. De todo tenemos. Bien, una amiga mía, divina, vi a yo, así que no se pierdan el que vamos a tener el día de hoy. Tenemos comida para bebés el día de hoy, así que no se pierdan. Tenemos un montón de novedades, un montón de cosas divinas, Popochi, y nuestras expertas seguramente van a querer saber cómo participar en nuestro programa. Es muy simple, ya ingresen a nuestro Facebook, que es facebook.com barra día argentina, todas concentradas, haciendo la tarea para el hogar, que hoy es muy simple, ¿eh? ¿En qué te ayuda día para ahorrar en los gastos para tu bebé? Hashtag ahorro bebé día. Hashtag ahorro bebé día. Ya mismo podés participar con nosotros. Y ya mismo podés ver las ofertas que día tiene para nosotros. A ver. Llegaron los ahorra mes día. Veinte ofertas increíbles por treinta días. Sí, veinte productos de oferta durante todo un mes. Entérate cuáles son en www.supermercadosdía.com.ar Encontralos en la tienda día de tu barrio y aprovechalos. Supermercados día. Si pagás más, es porque querés. Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Tarjeta Club Día. ¿Alumnas? ¿Trajeron su tarjeta? Sí, yo la llevo siempre en la billetera. Yo la enganché en ella, pero de casa. Nunca salgo sin ella. Mónica Martínez, manicura matriculada. Ay, Moni. Tu primera clase, ¿no? Súmate vos también a la Escuela de Expertas en Ahorro. Y estamos acá en Expertas TV y hoy tenemos la entrevista con una amiga que la quiero, la adoro. Popochi, quiero saber quién es. Pero claro, es notera, es panelista, es la conductora que sabe absolutamente todo sobre los famosos. Señoras, señores. ¡La señorita Pira Show! ¡Pira Show! ¡Para, para! No más panelista, querido. Es conductora de la TV. No, pero yo puedo hacer... Primero, que popoche esa voz, por favor, se extraña. Te digo que vos te rodeás de gente. Yo digo una cosa, este programa es muy top, querida. Pero estoy, mirá, no puedo creer esto. ¿Viste lo que es mi casa? ¡No divina! Es mi casa día. ¡Qué suerte que viniste! No, Jimé, ¿cómo no voy a venir? Una invitación siempre de tu mano, por supuesto, que siempre voy a estar. Te quiero mucho, le contamos que hemos trabajado juntas y hemos pasado muchos momentos de la vida juntas. Así que Jiménez es una amiga que siempre, aunque no nos veamos seguidos, siempre estamos con algún mensaje. O algo, así que siempre es como el día que nos vemos, parece que nos vimos ayer. Así que eso fue buenísimo. Bueno, contame, ahora debe entrevistar y te voy a decir, contame cómo es ser conductora de televisión. La verdad es que, bueno, vos que me conocés, yo nunca aspiré a decir, bueno, a ver, quiero llegar... Es una gran remadora toda tu vida, laburaste, como te digo una cosa, realmente es una gran laburante de la televisión porque has pasado frío, lluvias, te has metido en cualquier lado, los famosos te quieren mucho, que eso es lo bueno, porque además vos siempre tenés un código que es fundamental. Pero bueno, realmente ser conductora es otra cosa. Sí, ser conductora es otra cosa. Igual mi parte como de productora y estar detrás del programa no lo pierdo nunca. No, seguramente. Estoy peor que nunca con cada cosa, con cada imagen que va a salir. Pero la verdad lo que te decía, yo nunca soñé con ser conductora. Es cierto que le puse desde que comencé ya casi, hace casi 10 años, mucha energía en mi trabajo y todo lo que fui haciendo paso a paso, desde empezar una señal como fue América 24 en su momento, le puse mucha energía para siempre tener como lo mejor y la noticia que estaba. Pero siempre lo que digo es, yo no soy amigo de los famosos, pero la verdad es que el código y el respeto que tiene que ver con el trabajo, entrevistarme, encontrarme con vos y saber tu vida, eso hace sentir que el otro, bueno, se sienta que realmente... Y que pueda confiar en contarte seguramente muchas cosas que por ahí muchas veces no publicás, muchas veces no decís. Muchas veces no publico y hay muchas veces que el famoso tal vez no quiere hablar de algo, pero sabe que la última pregunta va a ser eso. Y depende cómo se le preguntes y cómo llegues a eso, la respuesta la vas a conseguir. Obviamente. Hoy por hoy cada vez más el famoso sabe cómo es el juego, de lo que tiene que ver con una nota y si después me llama un famoso y me dice, me ha pasado, no voy a decir ahora el nombre, pero alguien que subiéndose a un avión, no. Subiéndose a un avión famoso muy importante me llamó y me dijo, te puedo pedir la nota, la última pregunta, no salga. Y por supuesto, le dije, no hay ningún problema. Y ahí se establece un código que después cuando vos lo necesitas, el otro está del otro lado del teléfono. Y me parece que eso también es hacer periodismo. Eso es fundamental porque además también te da la confianza del otro de decir, sí, le doy una entrevista a Piajo o no se la doy. Y eso me parece que creo que ningún famoso de este país creo que te dice que no a una nota. No, bueno, debe haber alguno. No, bueno, alguno puede haber que le hayas dicho, bueno, qué sé yo, se la mando igual. Se la mando igual y pasa. Sí, me parece que tiene que ver, pero con esto que te digo, el respeto del trabajo. Yo investigo mucho antes de entrevistar a alguien, digamos, estudio como mucho su vida, su trabajo. Y eso es fundamental, eso es fundamental porque el otro sabe que vos sabés su vida, su trayectoria. Sí, que dedicaste el tiempo. Trato de ver mucho teatro, podría ver cine, digo, de conocer el trabajo más allá de que tal vez Infama sea un programa que tiene que ver un poco con la relación del día a día de su vida personal muchas veces. Pero tenés dos programas, no uno. Tengo dos programas, bueno, Infama que estoy... Contamos que obviamente es la conductora de Infama con Denise Dumas, que le mandamos un beso. Es un beso, es un amor. Es un amor, es divina, total. Así que no, la verdad es que... Estás como en casa, la verdad, te sentís como muy cuidada. Así que le mandamos un beso a la gente de América porque la verdad que es un amor. Así que, Pia, quiero sacarte un poquito de este tema. A ver, dale. Popochi, vos viste lo odiosa que está esta chica. Sí, obvio. Tremenda, tremenda. Popochi es como un amigo de toda la vida también. Claro, obvio. Popochi lo conocimos también en todos sus aspectos. Sos una chica, claro, sos una chica día. Mirá, cuando me llama el productor de este programa para decirme, che, Jimena Monteverde, al programa, le digo, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a ir? Entonces me dice, no, ¿por qué conoces el supermercado Día? Le dije, pero ¿cómo? No sabés con quién estás hablando. Claro. Mi papá Roberto, a quien le mando un beso. Le mandamos un beso, Roberto. Un experto es. Es un experto en buscar todo lo que tiene que ver con la mejor oferta. Y en este caso es muy fanático de Día, a tal punto que más o menos miércoles o jueves ya te quiere coordinar el fin de semana. Claro. Y te manda el mail, porque si vos te suscribís, te aparecen las ofertas que aparecen el fin de semana de día. Por supuesto. Y entonces me manda, y no solamente me manda el papelito con las ofertas, y me dice, date cuenta, fíjate, hija, las gaseosas van a estar dos por una. Claro, vos sabés que vos tenés fiesta por ahí el fin de semana. Claro, me dice, armate el stock. Claro, y me resalta la oferta importante de ese fin de semana para que yo vaya y compre. Y no solamente queda en eso, que si no traje. La llave de mi casa. Ah, está cascoteada. La mamá está cojeteada. Y quiero mostrarles. ¿Y qué hay ahí? No sé si está bien. Bueno, la tarjeta de hueco. Sí, señores. Miren lo que es. Así, pobrecita. Está gastada, ¿no? Claro. Como me vean ahí. Está medio cajoteada, no es muy televisiva, pero bueno, es realmente el uso que le da. Yo creo que esto no está armado, es mi realidad misma. Mirá, te vamos a dar una nueva para que le des a Roberto. Ay, por favor. Un aplauso. Un aplauso para que Roberto tenga su tarjeta de cuento nueva. Mirá, se va a morir. Para el llavero y para la billetera, le mandamos a Roberto un regalito. Ay, pero Roberto, mirá, Roberto va a estar chocho, va a ser, mirá, yo creo que si a ustedes lo invitan a una fiesta de día, es el primero que la abre, porque la verdad es fascinado. Es más, justo cuando le cuento a mi mamá que iba a venir al programa, me dice, pero justo va a ser eso. Ayer tu papá se fue a comprar rápido como ocho latas de tomate, porque estaba en las ofertas de tomate, yo no sé qué hacen con tanto que compran, pero aprovechen la oferta de día. Qué genio, un aplauso se merece, Roberto. Sí. Un aplauso. Le mandamos un aplauso, un beso enorme y no te muevas de acá. No, me quedo. No te muevas de acá porque tenemos el juego día que ya te vas a enterar, ya te vas a enterar, Popochi te lo va a contar, nosotros nos vamos a ver para Roberto también, las ofertas que tiene día para nosotros. A ver. Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Solo por este sábado, 3x2 en papel higiénico y rollos de cocina de todas las marcas, y solo por el domingo, 3x2 en pañales de todas las marcas. Supermercados día. Si pagas más, es porque querés. Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. Cálculos matemáticos. ¿Cuánto te dio el total? 128. ¿Cómo? A mí me dio 225. Porque sumaste los precios comunes y no sumaste los precios por un día. ¡Alumnas! El examen se hace calladitas. Súmate vos también a la Escuela de Expertas en Ahorro. ¡Viva día! Y seguimos con nuestra entrevista de Expertas TV con Pia Yoh, que vamos a cantar ahora, Pia. Me gusta eso. Te voy a desafiar el juego día, que ¿cómo se llama, Popochi? Cada día canta mejor. ¿Y lo bailamos? Claro, te vamos a pasar el hit de día. Sí. Y una vez que corta, vos tenés que seguir la letra a ver si la sabés. Ah, perfecto. Si la sabés, tenés un regalo, si no, te vas sin nada, Pia Yoh. Ah, no, a mí me voy a hacer un regalo igual, querida. Yo me voy a poner un regalo igual acá. Te aviso. Así que, a ver, maestro, por favor. Bueno, está bien, bailemos acá. Bien, Popochi, bien, me gustan las actitudes. Para toda la familia, fecha y calidad. Alimentos, bebidas, higiene y limpieza de productos, marca día. Hoy llenas tu mesa. Somos expertas en ahorro y reinas del hogar. ¡Venite a días! Ya estoy, ya estoy para la promo, ya estoy para la promo. Ya estás, ya estás para la promo, para la tapa, para todo. La próxima tapa de día tenés que hacer, vos. Ay, por favor, ya sabés cómo te como, mirá. Pero sí, todo, todo perfecto. Mirá, no me quieras cerruchar del piso, chiquita. No, no, ponme, te verde, lo tuyo es la cocina. Sí, no, ¿qué es la cocina? La conducción es ahora. No, también, pero lo tuyo son los productos. Ah, bueno, para que te doy el regalo, mirá. Tengo acá, uy, esto acá es más pesado. Te dejé todo, ella tiraba todo por el regalo. Un aplauso para Pia, yo, una capa. Te quiero, gracias por la invitación, de verdad. Yo también te quiero, gracias por todo, gracias por haber venido. No estás bien, nunca te viste bien. No, no, nunca estoy bien y ahora estoy peor. Pero bueno, lo que está re bien, te digo, son las ofertas de día. Y quiero verlas todas, a ver. A ver. Y en la Expertas TV llegó el momento de los hombres. ¿Quieres ver el Pimpón Experto? Mirá. Brasil. Fichuada. Sí, son unos porotos, se hacen unos porotos negros y este, se matan a los chiquitos. Los tacos mexicanos, si no, que es, si mal lo digo, creo que es harina de maíz, no sé si, pero por ahí, ahí, y ahí crees. Bueno, el guacamole, si te falta el guacamole, o la otra, la salsa roja picante, no existís. El salame, que me muero y todo el derivado es, el azo pesata, el, qué sé yo, el jamón. Bueno, el jamón que nos, en España se dice, el cocido se le dice jamón de York, acá se le dice jamón cocido, pero el jamón allá es el jamón. Eso que te, es inconmensurable comer eso, es, 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 te sentís en otro planeta. Y acá en Expertas TV siempre tenemos cosas nuevas. A ver las novedades. Cuida la piel de tu bebé y mima a los más pequeños de la familia con toda la suavidad de los productos marca Día y Baby Smile. Descubrí todos los productos marca Día en www.supermercadosdía.com.ar La prueba sorpresa de hoy tiene que ver con cómo se arreglan las expertas cuando le falta algún ingrediente en la casa. Ja, te vi ahí haciendo las compras. Estoy acá en el sector de verdulería. Tengo que freír estas cebollas, pero me quedé sin aceite. ¿Con qué se te ocurre que las puedo reemplazar? Manteca, no, margarina. No, 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 no. Sí, muchas gracias, eh. Expertas Día. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias, eh. Chau, chicos. Hasta luego. Y en Expertas TV siempre podés aprender a lo nuevo. ¿Sabías qué? ¿Sabías que al sacar la tarjeta Club Día es importante completar todos tus datos? Día otorga beneficios en fechas especiales, como por ejemplo, para tu cumpleaños. ¡Buenísimo! ¡Me encantó! Y también me encantan las ofertas que siempre tiene Día para nosotras. Mirá. Bienvenidas a la Escuela de Expertas en Ahorro. El domingo 14 y el miércoles 17 de agosto aprovechó un 50% de descuento en budines por 250 gramos día. Galletitas, pepas, azucaradas y scones por 250 gramos día. Jamón de tocador por 3 unidades día y aceite, colonia y shampoo para bebé por 200 mililitros Baby Smile. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Y llegó el momento de Escuela de Expertas en Ahorro, donde una experta graduada va a venir a cocinar conmigo y va a ir a hacer las compras para traer todo lo que necesitamos. ¡Ahí va! Yo pagué con la tarjeta del Club Día, con los cupones de Día y con las tarjetas del Club Día. Y con los cupones de la revista experta de Día. Ahora soy una experta en ahorro graduada. Y estamos en la cocina porque hoy vas a aprender seguramente a hacer algo riquísimo para tu bebé o para tu chiquito que no quiere comer verduras y para cambiarle un poquito la comida que uno le hace habitualmente. Así que la vamos a recibir a nuestra experta graduada que fue a hacer las compras para nosotros acá en Expertas TV. La recibimos con un fuertísimo aplauso a Teresita. ¡Teresita! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás Teresita? Todo bien. Muy bien. ¿Te hiciste las compras? Hice las compras. Me parece muy bien. Tenemos el changuito acá de Día. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Perfecto. Vení para acá que la luz nos favorece acá en esta zona. Salimos más lindas acá. Salimos más lindas. Por supuesto, divinas, si no arrugas, nada. Nada, nada, nada. A ver si trajimos muy bien. Tenemos acá el queso crema. El queso crema. Claro. Perfecto, infaltable. Le vamos a poner, acá tenemos otro queso crema. Otro queso crema. Tenemos acá quesito sin sal. El por salud sin sal, que hay que aprovecharlo. Y a los chicos hay que darles quesito sin sal preferentemente. Muy bien. Poquito. Porque está buenísimo. Y tenemos también sal. Para que no se mal acostumbre. Exactamente. Y porque como ya lo que vamos a hacer tiene bastante gusto, ¿para qué incorporarles sal con el quesito? Perfecto. Muy bien, Tere. Vamos a dejar el carrito por acá. Contame algo, Teresita. ¿Vos hacés las compras siempre, habitualmente, en día? Sí, sí, sí. ¿En qué día es el que te queda cerca de tu casa? Tengo varios, pero yo hago la compra mensual, voy al maxi. Al maxi, claro. Bueno, como todas. Lista. Está buenísimo. Cupones, todos marcaditos. ¿Los cupones? ¿Y tenés los cupones de la revista? ¿Tenés todos los cupones? Todos. Ya los de la revista, ya los pasé al cuarto. Qué grande. Qué genial. La mitad los pasé al cuarto, pero bueno. Sí, todo. Y después las compras semanales van al... A los market, claro. Claro, que me queda tres cuadras de casa. Exacto. Qué genio. Teresita Jiménez, ¿sabías que la tarjeta Club Día es gratis y la conseguís solo completando un formulario? Con ella accedes a múltiples ofertas y descuentos. Qué genio. Además viene la tarjeta grande para la billetera y después viene la chiquitita, ¿viste? Para el llavero. Para el llaverito, porque uno la llave de la casa no se la olvida nunca. Qué pena, ¿no? Te olvidás la llave en el mercado. Claro, es la excusa. Lo que haces es te olvidás la llave en el mercado, porque la pasás y te vas con la compra y al volver, ¿me olvidás el llavero? Suele pasar, ¿vos sabés? Y uno vuelve y tiene que comprar algo más que seguramente se olvido también. Bueno, eso siempre pasa. Pasa. ¿Cuál es tu producto estrella que digas con este producto cada vez que voy a día dejo a todo el mundo contento? Bueno, este es uno, porque el desayuno es la galletita de agua, esto, la mermelada de naranja, la hay. Ay, qué rico. Y la de frutos rojos es riquísima también. No, a mi hermano le gusta la de naranja. La de naranja. Ah, la de naranja. Está buenísima. Muy rica. Muy rica. Sí, dale, la voy a probar. Y a mí me gustan los quesitos saborizados para la tarde. Sí. Con unas galletitas. Los quesitos que vienen con sabor. Unos brisines. Qué lindo. Sí, pero después. Claro, pero bueno, la vida hay que vivirla, Teresita. Vamos a ponerle el delantal. ¿Tenés nietos vos? Tengo un nieto. ¿Tenés un nieto y come verduras o come poco? Y... Difícil. Es difícil, pero no solo por el tema de ellos, sino, viste, los chicos ahora que vienen de comer mucha comida chatarra, entonces no saben hacerle la papilla a los chicos. Es verdad. Son todos... Es verdad. Entonces, hay que enseñarles a hacer la comida. Y a cambiar. Claro, viste, tenés que estar ahí y decirle, no, pero mirá, agregále, agregále esto y agregar... Porque en nuestra época era distinto. Sí. A vos te ponían la papilla, te metían el seso, te metían el hígado, vos te los comías y no decías ni pío. Ahora vos le agregás una cosita de masa, un verde al coso del pío, ese... No, sí, es verdad. Es verdad, claro. Es así. Para tratar de, es cierto, lo que pasa es que hay que tratar de incorporárselos quizás de a poco o mezclados con algún gusto que ellos estén familiarizados. Exacto, exacto. Por eso la idea de hoy, por ejemplo, es, vamos a hacer un pastelito de pollo con calabaza, con puré de calabaza para cambiarle un poquito la papa y el pollo ya es un sabor que ellos tienen familiarizado y al camuflárselo un poquitito lo podemos ir incorporando. ¡Qué bueno! Inclusive podemos hacer el puré de calabaza y mezclarle un poquito de espinaca. Claro, la espinaca que es más livianita porque la selga es más dura. La selga es más dura y más amarga. Sí. Entonces lo ideal es ir de a poquito para que ellos puedan comer. Perfecto. Tenemos acá pollito hervido. Yo lo tengo ya listo, ya hervido. Lo vamos a hervir con... ¿Con verduritas? Sí, con verduritas o el caldito día que ya está, es como producto estrella. Lo vas a hervir con el caldito hasta que esté súper tiernito y lo vamos a cortar. Yo tengo acá una procesadora. Muy bien. Y lo vamos a procesar al mixer. Vamos a cortar en pedacitos. Ahí está. Muy bien. ¿Querés cortármelo mientras yo voy poniéndolo acá? Mientras vos me cortás, yo lo voy incorporando acá dentro de la procesadora. Muy bien. No te cortes, por favor, te decita. No, no. Vos no metas los dedos donde yo corto. No, no, no. Porque claro. Ya estoy, como digo, tengo los dedos de amianto. Sí, no, pero igual. Yo, te digo, soy una chica todoterreno. Soy terreno día, por supuesto. Las mujeres con los cuchillos somos media peligrosas. Sí, sí, sí. Y tenés amigas también que, por ejemplo, vos les recomendás en el Facebook, el Facebook de día, por ejemplo. El Facebook lo gasto yo. Ay, sí. Otra chica Facebook. Otra chica Facebook. Sí, sí. Tus chicas son. Son todas mineras. Son tus nenas. Claro. Todo me gusta. Todo me gusta. Todo me gusta. Me gusta, me encanta. Me gusta, me encanta. Genial. Bueno, vamos a ponerle, mirá, para que esto se procese bien, le vamos a poner un poquito de el queso crema. Le vamos a agregar acá una cucharada o dos cucharadas de queso crema para que esto quede como una especie de pastita. Le voy a agregar también a esto que tengo acá un poquito de caldito, que le vamos a agregar acá para que esto se haga como una pastita un poquito más suave. Claro. Ahí estamos, ponemos acá y vamos a procesar, no mucho, porque los chicos también tienen que sentir pedacitos. Un poquito de... Claro, porque si no se me la acostumbran. No tan papilla, papilla para los primeros meses, después ya tienen que empezar a... Exactamente, no tan papilla. A usar sus dientitos. Por supuesto, porque si no después se me la acostumbran y se atoran con cualquier cosa, ¿viste? Sí, sí, sí. Vamos a incorporar entonces. Una vez que tenemos esto acá, mirá qué bueno que queda esto. Perfecto, incorporamos acá como si fuera la base de nuestro pastel, lo ponemos en la base como si fuera un pastelito de carne, pero de pollo, le vamos a poner a esto los daditos de queso sin sal, entre medio, así, y arriba le vamos a poner el puré de calabaza. Si querés, podés incorporarle también. De a poquito le pueden ir incorporando, al de calabaza también pueden incorporarle tipo zapallitos, zucchini, que está buenísimo, cubrimos esto así y lo vamos a llevar a gratinar al horno. Qué rico. Te digo una cosa, esto me va a dar de poner un horno. Eso te iba a decir, ¿es solamente para chicos o también es para grandes? También es para grandes, porque el chip está buenísimo, es más rico. Uno se puede llevar hasta un pedacito de estos a la oficina y lo vas a hacer en el microondas, así que queda espectacular. Sí, señor. Un quesito rallado por arriba, ahora le vamos a poner y lo vamos a llevar al horno. ¡Qué bueno! ¡Qué grande, Teres! Vamos a la receta, Popochi, así que puedes anotar ya mismo este pastel que le va a gustar a todos, bebés, niños y grandes. Muy bien, tenemos los ingredientes entonces, una calabaza, tres supremas de pollo, una cucharada de queso blanco untable, verduras a gusto para un caldo, 150 gramos de queso por salud a gusto. Todo marca día. Y tenemos nuestro pastel de pollo para niños, para grandes o para quien sea, Teresita. En el horno, que lo vamos a sacar, que lo dejamos gratinando con un poquito de queso rallado, si quieren, o un poquito de queso en hebras. ¡Oh, mirá lo que me dio eso! ¡Mirá lo que me dio! ¡Vectacular! Es impresionante. Te digo que esto a los chicos les va a encantar. Y de a poquito les vamos a ir incorporando verduras a los gustos que ellos ya tienen incorporados. ¡Qué rico, Jiménez! Está riquísimo. Y creo que esto igual los chicos de acá, se van a hacer los bebés, creo que, se van a hacer los bebés. Les regalamos una cucharita a cada uno. Les regalamos una cucharita a cada uno. Venga, bebito, venga, bebito, que le vamos a dar un poquito de pastelito. Bueno. Ahí va. Pero, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor. Teresita, un placer. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos con las ofertas que Día tiene para nosotras. A ver. Llegaron los ahorra mes día. 20 ofertas increíbles por 30 días. Sí, 20 productos de oferta durante todo un mes. Entérate cuáles son en www.supermercadosdía.com.ar. Encontralos en la tienda Día de tu barrio y aprovechalos. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Y llegamos al final del programa. Se nos terminó el tiempo, Popo. Sí. Pero, ya no, te digo, ¿viste lo que es? Pasa volando, es impresionante. Enseguida estamos nuevamente el sábado con ustedes. Sí, por supuesto. Pero seguramente muchas de nuestras expertas van a querer ver el programa nuevamente. ¿Cómo pueden hacer, Popo.chi? A través de nuestro Facebook, facebook.com barra diargentina. Y si no, en nuestro canal oficial de YouTube. Perfecto. Seguramente. Y poneles muchos likes a Expertas TV. Sí. Que seguramente te va a encantar. Así que nos vemos la próxima semana. Por favor, estén todas ahí. Las queremos muchísimo. Ahorren, pásenla lindo. Vayan a todas las tiendas Día. Comprenden de todo. Y nos vemos el próximo sábado. ¡Chau! ¡Chau, Jime! ¡Chau! 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 ¡Chau!